Bien, en un principio el sistema comunitario nace alterno al sistema normativo mexicano, actualmente ya hay una ley de derecho y cultura indígena, la 701 me parece, del Estado de Guerrero, y se reconoce a la coordinadora de autoridades comunitarias, pero con unas facultades limitadas, como es el caso cuando hay un reconocimiento de jueces tradicionales. O sea, los jueces tradicionales, yucatá, el servicio cuando sí, se reconoce a las facultades a los jueces de administrar justicia, pero con ciertos límites, es decir, hasta cierto monto y cierta gravedad de delitos, por supuesto, delitos del foro federal, jamás en la vida. La comunitaria no observa eso, va más allá, observa su reglamento interno y lo que la asamblea, como el órgano máximo legislativo, mandarla. Entonces, lo que hay que ver es el ejercicio del debido proceso en materia de derechos humanos, pero a la luz del sistema comunitario, y si ustedes quieren, del sistema comunitario, aplicando la constitución y la convencionalidad. ¿Por qué esto? Porque las mismas autoridades comunitarias y las demás asambleas, cada vez que toman protesta de cambio de autoridades, es muy interesante, protestan, defender la constitución mexicana, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ellos también, y desde antes de la reforma de 2011, están haciendo ese control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, antes que las autoridades federales. Entonces, por eso es un ejemplo, fíjense, eso lo estoy pensando ahorita en todo caso. No, no, pero es cierto, antes del 2011 están llevando a cabo ese control, ese parámetro de control constitucional. Primero el compañero que me había levantado la mano y después la compañera, sí, alguien me había levantado la mano por aquí. ¿Usted, no? Sí. Y con esto vamos a, ¿salimos a las doce y media? A las doce. Ah, entonces, terminando de estas preguntas. Dos y media. Dos y media. Bueno, más que... Es comentario. Para, antes de decirle, vamos a esa parte, que en México, las universidades, en las públicas como privadas, no se imparten la materia de derecho indígena. Y en algunas partes donde se imparten, es de manera optativa, no es obligatoria. Claro. Entonces, desde ahí, pues, el desconocimiento. O sea, cuando caemos así como, de repente, venimos aquí, este, para el que es diplomado, decimos, ah, poco hay eso. Y desde cuando hay un derecho impotente. Entonces, porque si nos enseñaron, si nos conectaron, nos metieron en el disco, en la cabeza. Claro. lo derecho indígena es algo novedoso para muchos, aunque en el artículo segundo, ya está en el 2001, hay la ley de derechos lingüísticos, hay la ley de educación, donde se contemplan los pueblos indígenas, que siempre han estado ahí, que nunca se han ido, lo único que hacía el sistema clínico era decir, pues, esto no es lo que nosotros queremos. Inclusive, los grandes estudiosos del derecho y de la antropología, los siguen llamando como justos y costumbres, a la costumbres de aquellos. Algunos que están en la capa de la historia, me llenan que son abusos y costumbres. Bueno, bien, cada quien se acomoda como puede. Entonces, ahí pues, algo, algo que, algo que están hablando, algo que desconocen, algo que desconocen. Ok, bueno, no hay un manual, tal como así, aunque ya no existe, pero es muy poco conocido. Por eso es que cuando decimos, bueno, si hay que decir el artículo segundo, bueno, tampoco lo hemos leído bien, cuando dice, que, los pueblos tienen al nivel de determinación, que es el cargar que dice la autonomía, y cuando están en la autonomía, pueden ejercer sus propios temas volativos, digamos. Tan es así, que lo dice tan, tan facilito, que a mí que tendrán más allá de, 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 de lo que he dicho, o no sé, de las palabras, porque precisamente, cuando se está hablando de, el artículo político, es un tema novedoso para nosotros. Y de ahí que, a mí que tendrán, pues, bueno, la policía y la policía, y el guerrero, en este caso, muy, 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 muy en particular, él que está aplicando, desde hace más de 20 años, está aplicando el sistema de justicia. Y el control de la Constitución, que lo, que lo ha, este, está desgaciendo, lo que en el 2008, se creó la Constitución, que quería aplicarse el nuevo sistema, el acusatorio, y ellos ya estaban, no solamente en ese momento, a lo mejor profesional, o a lo mejor, lo hicieron más visible, pero la policía, es, siempre hay tanta actividad. nada más que esa vez, lo dejaron, regionalizaron, porque, por la necesidad, y que había, proteger, la parte regional, de la población, porque no solamente, en la comunidad, había, un delito, por ante, por personas, de fuera, entonces, había, y, y, porque, en la comunidad, en la comunidad, decían, ¿por qué, a mí, el buscador, no se hizo, si no es, si no es, si no es, si no es, si no es de su, de su plan, a pesar de que esto, que en derechos positivos, siempre conocemos, que, bueno, hay, hay nímites, como el del territorio, la bandilla, no sé, tantos más, no recuerdo, oiga, eh, pero sí, existe eso, que hay que comprender, y ahora, ¿por qué, el, eh, no se ha hablado, de hecho por persona, cualquier tipo, un montón de uso, un montón de conocimiento, todo, y todo eso, eh, se está contemplando, y, y créanme, créanme que, la, la persona que está allá, siendo buscar, le conviene en el sistema, ¿cierto?, en la policía, en el detalle, porque es más flexible, es más humano, es más, este, es, es restaurativo, y además, es educativo, ¿verdad?, una, de la educación, tratando, porque, eh, el sistema, estamos, supuestamente, a, la, la, aplican, el, el sistema, no, realmente, la persona, no se, no se, reeduca, sale otra vez, vuelve a, a, como técnico, delito, y hay tantas veces, al centro, y, cosa que no sucede, en las comunidades indígenas, eh, en, en, hablando de, de, de hecho, la, 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 el derecho positivo, es muy fuerte, que las comunidades indígenas, ya, las autoridades, o las autoridades, ya hablan directamente, de que va a aplicar, pues, la ley estatal, la ley local, y, en fin, y, 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 lo, va, haciendo de algún lado, eh, su torta interna, ¿por qué? Porque, se lo entiende muy perseguida, alguien no está conforme, se va con el ministro público, o, 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 en fin, a, alguien, a, alguien, que hay un video y le hagan, de categoría superior, entonces, lo que no se está entiendo, o, apenas se comienza a entender, es que existen, varios sistemas políticos, en México, cuando estudiamos derecho indígena, en las escuelas, en las facultades, muchas veces, se estudia, cuando se hace, el reconocimiento, de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, que está establecido en la constitución, en los reglados internacionales, que eso es una parte, pero otra parte, sería estudiar, los derechos indígenas, como los diferentes sistemas normativos, que existen, tendríamos en ese sentido, que estudiar, cada sistema normativo, este, pues que existe, en México, ¿no? Estaríamos estudiando, pluralismo jurídico, en efecto. Compañero. Sí, este, miren, nada más mi pregunta, bueno, este, un comentario, nada más, es que es la realidad, pues, de lo que estamos hablando, de los derechos humanos, hace 10, 12 años, uno de los muchachos salió, bueno, con amigos, lo saltaron en la gasolinería, de Xochimilco, lo golpearon, lo dejaron como santo Cristo, todo golpeado, lo fueron a tirar en un barranco en San Pedro, a Topa, por ahí, lo exhibió un señor, lo llevó hasta la casa, le dijo, pues ya, sin ropa, sin nada, fuimos a levantar la denuncia a la delegación, de la alcaldía de Xochimilco, cuál es la sorpresa, que él dijo que le habían golpeado, pues, varias personas, le dijeron cuántas, él dijo tres, dijo cuatro, no sé, entonces, por un número, ahí le dicen que se está contradiciendo, ajá, entonces, él, llegamos golpeando, este, así cuando nos vimos que todo golpeado, este, pues, lo había el médico legista, pero ahí los policías lo agarraron, y todavía lo esposaron en la silla, y pues mi esposo le dijo, bueno, ¿por qué lo esposas? Tanto de los pies como de las manos, y que dice, para que no vaya a salir, para que no se vaya a escapar, para que no corra, ¿cómo se va a salir si no podía ni caminar? Porque la pierna la tenía, pues, estaba muy hinchada, los brazos, la cara, este, entonces, pues, de ahí nos dijeron que si queríamos un médico, es un médico, un abogado, de ahí, de la alcaldía, se contrató una abogada, ahora sí, ella vive en la, en este, en la alcaldía de Milpanta, que es lo que hizo esa abogada, nada más sacó dinero, más dinero, que voy a ir a ver al juez, que voy a ir a ver al abogado, eso tardó como dos años, al final de ese cuento, le digo a mi esposo, le digo, ¿qué pasó? Todavía hace dos años le dije, y fue con la abogada, porque sabemos su domicilio, le digo, vete a ver a la abogada, para que te dé la resolución, de este muchacho, no, bueno, pero es este, me dice, ya fui, por lo que ya perdió la documentación, y hasta la fecha, mi muchacho no puede conseguir trabajo, nada, porque está fichado, y al final de cuentas, sin deber ni nada, lo golpearon, lo agredieron, fue víctima, y, y pues no más nada, y no consigue trabajo, porque está fichado, esa es nada más, entre comillas, el último argumento. Para hacer las relaciones, por lo que nos dice la compañera, y con la comunitaria, es uno de los, todo lo que menciona la compañera, son los argumentos, que mencionan, al interior de las comunidades, que forman parte del sistema, de seguridad, justicia, y de relación comunitaria, por lo cual no quieren, nada, con las autoridades, ni con los trabajadores, y por otro lado, la recomendación sería, acudir, a la comisión, del Cristo Federal, a la comisión, de sus manos, del Cristo Federal, para que, hicieran investigación, en relación al caso, de su hijo. Si, lo que pasa es que, hay veces que, ya no se quiere mover nada, porque es pura, sacadera de dinero, abogados, y al final, la abogada, es más, su cumpleaños, que es en agosto, en Santa Rosa, me puso ahí, ahora él tiene un teclado, él va a tocar, y pues ahora sí, pago, ahora sí, para que le entregue, para que resuelva el problema, ya tiene como cuatro años, que pues, ya desaparece la abogada, ella es de Milpalta, y que no tiene los pangeles, que ya los extravio, y al final, él puede estar con solo, así que, no hay nada, nada más, es mi comentario, que es, este, la...